Desde una boleta, hoy me viene a la noche de su bebé Desde el payanero, desde el tiempo de estar Desde el brazo, el reloj, ahora, porque va a ser ella Ay mamá, por Dios, por las que ahora te bebo Te me tiras de la boca, te me toques el querido Desde el niño, el reloj, ahora, porque va a ser ella Ay mamá, por las que ahora te bebo Ay mamá, por las que ahora te bebo No pueden faltar las orejitas de veladores Como siempre, poniendo al ambiente Nosotros únicamente hacemos música Para que todos se diviertan y frunten De muchas canciones que vamos a seguir cantando Completamente en vivo, no, color para todos De que sea bonito De arriba me encanta vueltas de Rafael Garacruz Oiga ¿Quién puede traer la dicha que tiene el gallo? Se llama el pulmoreste, compadre ¡Guártala la confirmed感謝 de Diego! ¡La raza es una cristiana movement, movement, movement 門, movement ¡Por la seduc�! ¡Es pura! ¡Ya! 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 ¡Ya!